En el caso de Lejos del Mar fue extraordinario, superó todas las previsiones, estuvimos seis semanas ahí encerrados con escapadas aquí a Almería, pero encerrados prácticamente en una playa, en la playa, el playazo ahí al lado de Roda Alquilar, que era una playa que era como nuestra, me sentí propietario de la playa, nos sentíamos todos como propietarios de la playa, íbamos a ver amanecer todos los días y una vez después de que amanecía empezábamos a rodar hasta que se iba el sol, y en un ambiente, la verdad que fue extraordinario. Y sobre todo es muy extraordinario, no es por hacerlo la pelota, pero la colaboración de la gente en todo, a la hora de echar una mano para el rodaje siempre se necesitan muchas cosas y cosas de repente imprevistas, y aquí es una gozada. Hay otros sitios, Madrid por ejemplo, Madrid se ha vuelto un sitio bastante infernal para los rodajes, la gente no colabora como nos gustaría y siempre andas a la greña y parando a la gente, sin embargo, la verdad es que el comportamiento de la gente fue excepcional. Almería, sin duda, si queremos posicionarla como tierra de cine, lo hacemos para que vengan películas a rodar, para que vengan productores, directores y artistas que entiendan que Almería es la mejor tierra del mundo para realizar sus trabajos. Con lo cual, de la suerte de esos trabajos depende también la suerte de nuestro destino como tierra de cine. Y por eso estamos encantados de que tanto el director de la película como la productora haya querido que esta película se preestrene en nuestro festival. Para nosotros nos da mucho caché y nos hace importante, además de sentirnos responsables, una película íntegramente rodada en Almería. Hoy, que he tenido la suerte de estar con ellos un rato esta tarde, me han contado sus aventuras, sus proyectos, sus ideas y, sin duda, de la emergente industria del cine, creo que vamos a salir bien parados los almerienses. Es un privilegio, un placer y esperamos que no se acabe solo en esta primera película que preestrenamos, sino que sean muchas más las que conseguimos traer a Almería. Como os decía esta mañana el alcalde, para el equipo de gobierno la apuesta por el cine es una apuesta decidida. Estamos firmemente entregados por la causa y nunca mejor dicho. Igual que hemos tenido un pasado brillante dentro de la empresa cinematográfica, pues creemos que podemos tener otro magnífico presente y un futuro aún mejor. Presentar esta maravillosa película, que para mí ha sido un regalo participar en ella, que trata de un tema muy interesante y muy controvertido, que yo creo que es una película muy necesaria en este país y que espero que la disfrutéis cuando la veáis. Hay que recordar cuando estuvimos esos días fantásticos que pasamos en todo el parque, ya no solo en San José, donde residíamos, que el equipo estaba como en una familia, fueron unos días fantásticos de todo, de convivencia, y la verdad que todos los recordamos con mucho cariño. Y la verdad que todos tuvimos facilidades por parte de todo el mundo, o sea, desde el hospital, el parque, el alcalde de Níjar, que se ocupó de que, Antonio, de que no nos faltara nada. Y la verdad es que me alegró mucho ver a todas las autoridades juntas, porque es muy importante para Almería que los productores, cuando vengan para rodar, ver que hay una disposición total, tanto de los ciudadanos como de las autoridades. Yo creo que es el factor número uno para decidir una localización. Gracias. Gracias.